muy bienvenidos a todos gracias por estar aquí acompañarnos los agradecer muchísimo que hayan aparecido a esta junta es el programa de subvenciones dentro del consejo de crecimiento estratégico de california estamos encantados de que según a nosotros hoy estamos muy muy contentos de ver tantas personas interesadas en este programa y esperamos desarrollar este programa con su colaboración y orientación al mes a venir entonces antes de entrar a introducciones quiero hacer un par de reportatorios antes de empezar lo primero es que este es un formato de seminario web así que tendremos disponible lo que es la función de chat y preguntas y respuestas pero no tenemos la habilidad para que hablen presencialmente aquí y también tenemos varias personas en la línea o conectadas lo cual es bastante emocionante pero creo que estamos anticipando que tendremos muchas preguntas así que por favor usa la función de cuya y también el chat tiene una pregunta bien específica la mejor manera nosotros grabarlo es por la función cuya así que de mi momento o asegurarme que esté aquí encendido la opción excelentísimo entonces como ya se han dado cuenta estamos grabando ese seminario web y vamos a apostarlo nuestro sitio web sgc y nuestro canal youtube vamos a compartir materias de seguimiento por medio de correo electrónico a todos los que se inscribieron e incluirá esta presentación y claro vamos a enviar la grabación también para quien necesite y luego queremos darles un gracias enorme a marco que está interpretando el seminario web al español día de hoy así que muchísimas gracias te daré aquí un par de momentos para que puedas dejarnos saber cómo usar el canal muy buenos días a todos que nos acompañan entonces como hace mucho tener aquí nuestro seminario web para esta mañana queremos darles a ver que hay programación español para los que desean escuchar la parte inferior de su pantalla encontrará un icono con un globo que dice interpretation o interpretación seleccione ese icono y ahí su idioma español y la opción new original audio o silenciar audio original de ahí podrá escuchar el programa enteramente al vivo en español muchísimas gracias thank you corel back to you wonderful so i'm gonna start the excelentísimo entonces yo voy a empezar aquí la función de interpretación déjeme saber por favor que funcionó muy bien excelentísimo muy bien entonces antes de continuar con la presentación nuestro equipo se presentará para que pueda llegar a conocer quién está ayudando a desarrollar el programa y con quién darles seguimiento ya que no podremos responder a todas las preguntas aquí el día de hoy dentro de la hora queremos asegurarnos que sepan con quién comunicarse en cuanto continuamos desarrollando e implementando el programa las introducciones a seguir como ya mencioné hay muchas personas aquí el día de hoy así que dice actualmente no tenemos tiempo para escuchar de parte de todos en la asistencia pero si pedimos por favor que cambien su nombre vía zoom para por favor incluir su nombre y organización la razón por ello es que tal vez no podamos responder todas las preguntas y queremos asegurarnos que tenemos nombre y organización para que podamos responderle entonces comenzar y comenzaré yo con las introducciones y luego de presentar el equipo yo soy corel ave utilizo los pronombres ella y suya yo soy la directora del programa del equipo de crc estoy buscada en sacramento en tierra de nisnan y con ello le cederé la palabra a mi colega trey buenos días a todos yo soy trey spikes uso los pronombres él y suyo soy miembro del consejo de políticas científicas y tecnologías de california y ayudo con el consejo de crecimiento estratégico y me uno desde el sacramento en tierra nisnan también y le cederé la palabra a janica buenos días todos mi nombre es janica mendelio uso los pronombres ella y suya soy una pasante graduada que apoya el equipo de crc este equipo excelente actualmente estoy ubicado en la tierra de oloni también llamada daily city le cederé la palabra a rosa buenos días todos mi nombre es rosa corpondes uso los pronombres ella y suya y soy pasante del pregrado en el equipo de crcr me uno desde la tierra yoka también llamado ridley california y le cederé la palabra a marcar buenos días todos mi nombre es marcar uy y uso los pronombres ella y suya soy miembro ejecutivo del consejo del crecimiento estratégico de california y apoyo al equipo de los centros de resiliencia comunitaria y me uno desde stockton en tierra yokat yo le cederé la palabra a lisa excelente buenos días yo soy lisa hu uso los pronombres ella y suya soy analista de programas en el equipo de centros de resiliencia comunitaria y me uno virtualmente desde tierra oloni también llamada como oakland california muy bien lindísimo y escucho a ver que tengo algunos asuntos de audio así que voy a hablar lentamente y claramente me dejan saber por favor si hay algún problema con mi audio luego un recordatorio que si tienen preguntas a medida que continuamos por favor incluyanlos en la función de cuya para poder mantenernos al paso y responder durante ese periodo designado muy bien así que voy a compartir en pantalla muy bien gracias entonces antes de entrar en la presentación quería darles un reviso general del consejo de crecimiento estratégico de california o sgc para las personas que no nos conocen sgc en sí es un organismo inter institucional dentro de la oficina de planificación e investigación gobernador fuimos creados en el 2008 con el objetivo de apoyar el avance del clima del estado y objetivos relacionados que incluyen una lista enorme áreas de interés por ejemplo mejorar la calidad del aire y el agua protección de los recursos naturales y las tierras agrícolas promoción de la salud pública aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles mejora el sistema de infraestructura revitalización de centros urbanos y comunitarios ayudar a las entidades estatales y locales en la planificación de comunidades sostenibles y el cumplimiento de los objetivos abe 32 y finalmente avanzar en las prioridades desarrolladas en la estrategia de adaptación del clima del estado los a lo largo del tiempo nos hemos centrado en trabajar en la intersección de la justicia y la agidad climática y ambiental próxima diapositiva entonces la sg se organiza nuestro trabajo por cinco temas el primero es fomentar la colaboración y eso es entre diferentes agencias estatales así como entre agencias y partes interesadas y entre partes interesadas segundas la promoción de la salud y la entonces el comprender y abordar las desigualdades que persisten en california especialmente entre las comunidades de color históricamente marginadas tercero es apoyar la capacidad de las comunidades para impulsar la acción apoyar a las comunidades para que sean las que visualicen e implementen iniciativas climáticas en colaboración la cuarta es la integración de la investigación y los datos para la innovación de políticas así que aprovechar y promover la investigación y los datos que contribuyen al éxito de las iniciativas climáticas y de equidad y todo esto gira en torno al objetivo central de construir comunidades resilientes lo cual es fomentar comunidades que pueden recuperarse a crecer y adaptarse a los desafíos provocados por el cambio climático al igual que las desigualdades en la salud pública y las recesiones económicas próxima diapositiva por favor entonces esta última página con respecto a cómo nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo este trabajo se lleva a cabo en realidad a través de cuatro categorías principales programas de inversión iniciativas de políticas colaborativas políticas y planificación integradas y desarrollo de capacidades y asistencia técnica así que nosotros el programa de inversión más nuevo nos basaremos en las mejores prácticas y lecciones aprendidas en toda la cartera o el portafolio de sgc y como ya saben esto incluye la vivienda asequible y comunidades sostenibles y comunidades climáticas transformadoras también programa lo que es a hsc que se enfoca en financiar viviendas asequibles y transporte y programación en adición a nuestros programas de inversión también hacemos desarrollo técnico lo cual tiene subvenciones o se superpone con nuestros programas de subvención en particular nuestros programas de subvención tienen asistencia técnica para apoyar a los solicitantes y en algunos casos a los beneficiarios así que usaremos las secciones aprendidas brindadas a través de nuestros otros programas para diseñar el alcance de este programa de centros de resiliencia comunitaria muy bien entonces nos lleva al programa de centros de resiliencia comunitaria o crc como verán en esta presentación como parte del presupuesto estatal del año pasado la crc fue establecido por la esp 155 para proporcionar fondos para la construcción o modernización de instalaciones que sirvan como centros de resiliencia comunitaria que mitiguen los impactos en la salud pública del calor extremo y otras situaciones de emergencia entonces esa acta continuó especificando que el programa no sólo debe incluir los elementos de infraestructura física necesarias para servir como instalaciones de respuesta a emergencias sino también como espacios para desarrollar resiliencia a largo plazo especifica que los centros de resiliencia deben centrarse en la prestación integral de servicios como parte de su función es una página entonces la legislación habilitante también establece que los centros de resiliencia deben estar dirigidos por asociaciones de múltiples partes interesadas y garantizar que las obc y los residentes estén representados en el proceso de toma de decisiones para los centros de resiliencia esto significa que los solicitantes deberán reunir a un grupo que incluya miembros de la comunidad así como organizaciones que los representan para desarrollar los proyectos propuestos y ver si esos proyectos y ver esos proyectos hasta su implementación finalmente el estatuto exige que la SGC pase por un proceso público para desarrollar las pautas para permitir la transparencia y la retroalimentación de las partes interesadas lo cual hablaremos aquí en breve pero esta es nuestra primera junta así que les mostraremos entonces lo que respecta al presupuesto al programa se le asignó un total primero se pasó el año pasado se le asignó un total de 100 millones durante dos años y para este año fiscal actual lo cual empezó el día primero de julio tenemos 25 millones de dólares en la ronda una es lo que estamos desarrollando actualmente estamos enfocándonos en determinar qué hacer con los 25 millones y luego 75 millones adicionales en la ronda 2 después de julio 2023 y aunque existe la posibilidad de obtener fondos adicionales de las negociaciones presupuestarias en curso sólo estamos planeando el 25 millones en esta primera ronda si este programa recibe financiamiento adicional lo compartiremos ampliamente con un anuncio y veremos dónde podríamos tener oportunidades adicionales para cambiar el borrador de las pautas en consecuencia pero ahorita estamos planeando 25 millones para la ronda 1 y 75 ronda 2 otra nota importante sobre nuestra financiación es que el programa crc se financia a través del fondo general no de dólares de tope de comercio o mediante fondos federales esto significa que la reducción de emisiones no es el objetivo principal de este programa aunque claro sigue siendo un objetivo ya que tenemos la intención de alinearnos con las metas y estrategias climáticas estatales también significa que no se requerirá el mismo tipo de informes que con los del programa de tope y comercio o financiados por el gobierno federal próxima diapositiva así que pensamos que podría ser útil compartir una definición común de resiliencia y esto está tomada del programa integrada de adaptación y resiliencia al clima de la oficina de planificación e investigación y tiene una visión muy muy amplia de la definición de resiliencia esta es una en la que la resiliencia es la capacidad de cualquier entidad sea un individuo la humanidad organización o un sistema natural para poder prepararse para las interrupciones recuperarse las conmociones y el estrés y adaptarse y crecer a partir de una experiencia en experiencia disruptiva así que la resiliencia aquí se extiende a lo largo de las dimensiones construida natural y humano social y esta definición es muy amplia por lo que compartiremos los tipos específicos de resiliencia en la diapositiva así que este programa busca fortalecer tanto la resiliencia climática como la resiliencia comunitaria la resiliencia climática es un amplio estado de preparación de cualquier entidad sea individuo comunidad organización o el entorno construido natural para enfrentar riesgos climáticos si bien este programa invertirá absolutamente en estrategias y proyectos más amplios de resiliencia climáticas igualmente importante aquí es la necesidad de fortalecer la resiliencia comunitaria o la capacidad de las comunidades para recuperarse de la adversidad sea climática u otra una forma importante en la que se fortalece la resiliencia es mediante el fortalecimiento de la infraestructura social los espacios instituciones grupos y servicios que brindan espacio para construir conexiones sociales en la comunidad y estos pueden ser locales físicos como un parque o pueden ser un grupo como una organización que realiza programas extracurriculares extracurriculares entonces para fortalecer la resiliencia es importante que este programa financie infraestructura social que apoye las conexiones comunitarias y aborde las necesidades inmediatas y continuas de las comunidades como el acceso y alimentos y agua de una forma que hemos escuchado sus escritos por otros que trabajan en este espacio es que ese trabajo debe estar centrado en el ser humano no solo en los peligros entonces con esa descripción general le pasaré la palabra marca para discutir las prioridades de las partes interesadas hasta el momento muy bien gracias por entonces si bien el programa se acaba de recibir fondos oficialmente el día primero de julio de 2022 en el nuevo año fiscal ya hemos escuchado una variedad de prioridades de las partes interesantes entonces incluso antes de comenzar nuestro proceso formal de participación pública que estamos iniciando hoy aquí hay un resumen de las prioridades de las partes interesadas ya plantadas planteadas para diseñar el programa y lo que ya hemos escuchado hasta ahora incluye una programación durante todo el año que podría incluir elementos como desarrollo de fuerza laboral educación y capacitación estructuras de gobernanza colaborativa que aseguren la representación a la comunidad servicios comunitarios en el sitio conectados a los rc como transporte a silla y desde las rc o jardines comunitarios a compromiso alcance comunitario para asegurar la participación de los residentes durante la obligación y finalmente participación en liderazgo de organizaciones comunitarias y tenga en cuenta que muchos de estos están reflejados en el estatuto pero hemos escuchado pedidos de detalles adicionales como programación flexible que no necesariamente se enfoca en la clima pero que contribuyen general a la resiliencia de la comunidad ante desastres climáticos de cualquier tipo por ejemplo programas de gd o pruebas de cover también que debemos basarnos en las lecciones aprendidas del programa tsc para diseñar los requisitos en torno a la estructura de gobierno participación de la comunidad y el rol de la organizaciones comunitarias en la toma de decisiones y además de las primeras prioridades de las partes interesadas en el aspecto de programación y actividades de los rc también hemos escuchado la necesidad de enfocar la elegibilidad de construcción y infraestructura en ubicaciones de servicio comunitario así que esos espacios e instalaciones comunitarias pueden incluir pero no ser limitados a centros comunitarios de vecindario incluidos los centros para jóvenes y o personas mayores lugares de adoración bibliotecas locales y escuelas tanto operativas como cerradas y finalmente tenemos la intención de incorporar algunos otros elementos no requeridos en el estatuto pero que consideramos importantes primero tenemos la intención de incluir una reserva tribal en el programa y eso se ve alineado con otros programas de sgc que buscan garantizar el acceso tribal a nuestras subvenciones brindaremos asistencia técnica tanto en forma de asistencia con la solicitud como asistencia con la implementación para los beneficiarios del programa también tenemos la intención de proporcionar fondos tanto para la planificación como para la implementación aunque la estructura o relación entre ambos aún no se ha establecido y finalmente tenemos la intención de financiar el seguimiento y la evaluación aunque de nuevo la estructura y los detalles aún no se han decidido estos son componentes que ingresaremos particularmente durante el desarrollo de las pautas que como mencionó lisa discutiremos aquí en breve y en cuanto nuestro programa es nuevo este concepto de centros comunitarios resilientes no lo es muchas comunidades ya han imaginado propuesto comenzado construido y utilizado centros de residencia que sirven como refugio de emergencia pero también satisfacen otras necesidades a medida que construimos este programa estamos investigando y conectándonos con varios proyectos para incorporar las mejores prácticas y anticipamos a los desafíos en este trabajo si bien estos no son respaldos destacamos algunos ejemplos aquí como referencia por ejemplo a centros comunitarios o de residencia un ejemplo son los centros de residencia comunitaria del condado de tuolomé financiados a través de la competencia nacional de residencia ante desastres la solicitud de subvención se realizó a través de una asociación entre el condado de tuolomé servicio forestal de los eeuu y varias agentes agencias estatales incluida la oficina de planificación e investigación vivienda y desarrollo comunitario sierra nevada conservancy el programa cal ipa y programa cal fire la subvención proporcionó 19 millones para la construcción de dos nuevos centros comunitarios de resiliencia en el condado el condado y los socios desarrollaron un sólido plan de participación que les permitió obtener aportes de la comunidad sobre qué características y servicios deberían incluirse en un edificio de crc y eso dio como resultado que uno de los crc se convirtiera en una instalación enfocada en las personas mayores con servicios y vetos para fomentar la cohesión social mientras que el otro se convirtió en una instalación enfocada en la juventud enfocada en la revitalización económica y resiliencia económica los centros contienen oficinas clases una cocina comercial baños con duchas y servicio de internet inalámbrico durante emergencias están listos para servir como refugio y distribución de alimentos centros de calentamiento y enfriamiento y el lugar para presentaciones de de emergencia y reuniones públicas en tiempo los que no se sean de emergencia los proveedores de servicios operan en ellos esos edificios se llevarán a cabo reuniones comunitarias habrá capacitación de habilidades y clases de gd y habrá espacio disponible para alquilar para ocasiones especiales los centros están programados para abrir a finales de este año así que otro ejemplo que tenemos es el millville foodie energy hub en millville pennsylvania la iniciativa dirigida por new sun rising lo cual es un compañero local sin fines de lucro a involucró a una multitud de partes interesadas clave incluidas las oficinas municipales la corporación de desarrollo comunitaria y la biblioteca la ciudad los organizadores del proyecto también reclutaron organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas como inquilinos del edificio para apoyar la visión de la comunidad y la viabilidad financiera del proyecto el proyecto fue financiado por múltiples fuentes incluidas subvenciones filantrópicas y gubernamentales a medida que el centro continúa funcionando puede aprovechar ingresos de los pagos de arrendamiento de los inquilinos a los alquileres de eventos y la energía renovable vendida nuevamente la red la sólida participación de la comunidad identificó la inseguridad alimentaria y el subempleo como prioridad de esta comunidad y en consonancia con estas necesidades millville foodie energy hub sirve como café a rescate de alimentos trabajo conjunto evento público y privado capacitación laboral y espacio de reunión el centro está listo para servir durante emergencias sin respuesta a la inseguridad alimentaria causada por la pandemia cove 19 el centro distribuyó casi tres toneladas de productos frescos cada semana a las familias una vez más este es un ejemplo de cómo los centros de resiliencia pueden empoderar a las comunidades responder a emergencias climáticas y proporcionar programación y servicios durante todo el año para mejorar la resiliencia comunitaria y otro ejemplo que tenemos aquí es un tercer ejemplo en bart's mall maryland que es el local que se llama powerhouse esta se ve dirigida por una organización local si tienes lucro y en asociación con el gobierno local este centro comunitario está ubicado dentro de una comunidad de viviendas públicas y con el aporte de los residentes locales el centro comunitario agregó energía solar y almacenamiento estaciones de carga hbac aulas y un campo deportivo además de las mejoras físicas powerhouse también ofrece programación comunitaria sirviendo como un espacio comunitaria para actividades que incluyen a distribución de alimentos y agua programas anti después de escuela clases de slg y gd y capacitaciones laborales y oportunidades de servicio comunitario para locales y claro en cuanto nos encontramos en una etapa bastante temprano del desarrollo del programa y estamos trabajando activamente en los detalles de los costos elegibles y no elegibles nuestra legislación habilitante pone algunos límites a lo que no podemos financiar así que primero este financiamiento no puede financiar mejoras de eficiencia energética en el vecindario en general por lo que este financiamiento no puede pagar la instalación solar en hogares y negocios en el área circundante por ejemplo y en segundo lugar los proyectos de crc deben involucrar un edificio físico no podemos financiar mejoras sola solamente a un espacio al aire libre aunque las mejoras a un espacio al aire libre pueden ser elegibles en combinación con la construcción del centro de resiliencia física como un centro comunitario local y reconocemos claro que existe una gran necesidad insatisfecha de este tipo de inversiones por lo que trabajaremos con otras agencias para identificar otras fuentes de financiamiento a que la gente puede buscar para proyectos que queden fuera del alcance de lo que se puede financiar algunos de nuestros colegas en la opr están trabajando en un recurso para ayudar a las partes interesadas a navegar por los muchos programas nuevos relacionados con la resiliencia que se ofrecen en las agencias estatales y podemos asegurarnos de compartir eso con todos ustedes una vez que esté disponible entonces con ello les cederé la palabra a lisa para hablar sobre nuestro cronograma o línea de tiempo muy bien gracias marcott entonces dado nuestra ubicación la oficina del gobernador de california nuestros valores como sgc y un precedente sólido programa y compromiso personal y partes interesadas activadas y miembros de la comunidad como ustedes nuestro equipo está comprometido a un proceso sólido y robusto y transparente de participación nuestro cronograma de desarrollo de pautas se enumera en esta diapositiva y se compartirá en nuestro sitio web estamos equilibrando la urgencia de financiar sus proyectos en la comunidad y también el compromiso de diseñar un programa con intención equidad mejores prácticas y muchos aportes públicos entonces en general aquí está nuestra línea de tiempo anticipada las sesiones de escucha comienzan el 19 al 26 de julio nuestro equipo ya ha comenzado el borrador inicial de las pautas y seguirá construyéndolas en agosto nuestro objetivo es publicar un borrador de las directrices en septiembre para recibir comentarios públicos durante 30 días también organizaremos talleres públicos durante ese tiempo para invitar aportes específicos sobre el borrador nuestro equipo revisará incorporará y actualizará las pautas en octubre y noviembre el objetivo es publicar las pautas propuestas y presentar nuestras pautas finales para que el consejo las adopte en la reunión de diciembre y esta es una reunión pública suponiendo que podamos alcanzar estos hitos publicaremos el aviso de disponibilidad de financiamiento y las solicitudes a principios de 2023 y nuestro objetivo sería tocar la primera ronda de financiamiento el verano del 23 los componentes continuos incluyen reuniones mensuales del grupo de trabajo interinstitucionales consultas o no uno discusiones de grupos vocales y reuniones de partes interesadas así que hay muchas maneras y múltiples oportunidades de participar con nosotros a través de este proceso y si escuchamos de partes interesadas en este proceso que necesitan más tiempo para trabajar las pautas estamos preparados para hacerlo por lo tanto esta línea de tiempo está sujeta a cambios lo cual pondremos en nuestro sitio web el seminario web de lanzamiento de hoy es nuestra primera forma oficial de participación pública ya que nuestro programa sólo recibió fondos a partir del primero de julio como mencionó morocop así que nuestro equipo está organizando una variedad de sesiones de escucha a partir de la próxima semana el equipo trató de ofrecer variedad de días horarios y alguna segmentación para garantizar que las comunidades rurales y comunidades tribales puedan participar lo más que se pueda imaginamos claro que podamos hacer algo similar a sesiones previas que es compartir un resumen anónimo de la sesión con los participantes registrados pero no lo publicaremos públicamente para respetar la confidencialidad de todos aquí claro pero claro publicaremos y compartiremos un resumen de la conversación de la conversación quizás en cuotas muy bien según lo que hemos escuchado hasta ahora las partes interesadas tanto en este programa como nuestros roles anteriores las ideas de otros colegas estatales y discusiones internas del equipo estas son nuestras ideas para las áreas de enfoque de entornos de participación pública esperamos escuchar más de vuestra parte y sus comunidades sobre estas sesiones la primera categoría es elegibilidad y requisitos así por ejemplo solicitantes elegibles también nuestra estatuto nombra asociaciones de múltiples partes interesadas y se trata de una estructura de colaboración de partes interesadas la pregunta cuál podría ser el papel del gobierno local comunidades prioritarias anticipamos que todas las comunidades serán elegibles y daremos prioridad a algunas comunidades para obtener fondos a definición del área del proyecto mejoras de peso en edificio físico en sí mismo para también pero también los servicios comunitarios que rodean este sitio como jardines y transporte debemos establecer un buffer o requiere un elemento conectivo y es razonable especialmente para comunidades rurales a requisitos de control del sitio preguntas detalladas sobre actividades y costos y claro un granjo de financiación para proyectos elementos adicionales sobre lo que agradecemos aportes e ideas de vuestra parte es programación en lenguaje o terminología reserva tribal y acceso tribal asistencia técnica probablemente una mezcla de asistencia técnica de aplicación y de implementación tal vez así hasta asistencia técnica de seguimiento y claro evaluación y claro la evaluación equilibrar la escala del vecilar local y las prioridades específicas de la comunidad y el programa estatal en general recursos para solicitantes hay marcos estudios de casos alineación de financiamiento esos son algunos de los elementos en los que nuestros pasantes están apoyando este verano y la posibilidad de una red de aprendizaje entre pares para proyectos y comunidades así que por favor únase a nuestras sesiones de escuche y envíenos un correo electrónico directamente si desea también queremos compartir algunas oportunidades de financiación relacionadas de otras agencias estatales que pueden ser de interés en primer lugar nuestros colegos del departamento de alimentos y agricultura o cdfa recibieron 150 millones en el presupuesto climático del año pasado para componentes de residencia 94.5 millones para construir centros de residencia en los recintos feriales con fondos distribuidos en los propios recintos feriales y claro diríjese a la cdf para obtener más detalles segundo fue 38 millones para su programa de centros de residencia comunitaria y anticipamos una elegibilidad similar pero la suya puede estar más estrangida financiar infraestructura física anticipamos que el programa puede lanzarse este mes y este es un programa de sdfa y estamos coordinado con su personal y en breve tendremos disponible un gráfico que resume las diferencias entre nuestros programas y cómo encontrar más información próxima diapositiva otra oportunidad de subvención es de la oficina de planificación e investigación del gobernador o la opr ubicado dentro del programa integrado de adaptación y resiliencia al clima o icarp lo cual es mi rico antiguo equipo es un nuevo programa llamado subsidios para la planificación de la adaptación y este programa cuesta 25 millones en tres rondas con tres objetivos satisfacer las necesidades de financiación de planificación local proporcionar recursos a las comunidades para identificar prioridades de resiliencia climática y apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura y aquí verá su cronograma actualmente están trabajando en el desarrollo de pautas de este verano lanzando la solicitud de solicitud de propuestas en el otoño y otorgando premios para el invierno una oportunidad de subvención más también de icarp es el programa hermano las subvenciones de residencia regional este programa tiene 250 millones en tres rondas con los siguientes objetivos apoyar soluciones de residencia climática a escala regional para gobiernos locales regionales y tribales y con la nota que la ronda número uno también financiará la planificación de los planes de acción regionales de adaptación climática podemos regresar la diapositiva por favor y aquí está su cronograma anticipado las sesiones de escucha comenzarán en breve luego se lanzará la rfp en invierno y los premios en la primera vera del 23 y estamos coordinando de cerca con la opr y icarp en la alineación de políticas más amplias y en nuestros respectivos programas de subvenciones ahora podemos seguir así que gracias nuevamente por unirse a nosotros esta mañana y ver esta grabación para obtener más información sobre el programa de subvenciones a medida que lanzamos aquí hay una variedad actual de formas de interactuar con nosotros primero agradecemos su apoyo la aportación y la experiencia de este grupo sus organizaciones y comunidades que representan así que les animamos por favor que asistan a nuestras sesiones de inicio compartan esta información envíen comentarios públicos asistan a talleres reúnanse con nuestro equipo y destaquen su trabajo tal vez modelos que funcionen componentes que han sido críticos a dónde se estancan los proyectos toda esa información nos ayudará bastante y nuestro equipo está aquí se complace en reunirse directamente con cualquier persona nuestro trabajo es servir a todo el estado así que presentaciones de bienvenida y recomendaciones sobre contactos y orientación y otros programas bienvenidos una vez que se abran las solicitudes alguien pedimos que las personas se presenten su solicitud y que lo hagan si acaso no se ha hecho y sabemos que muchos programas ya han empezado y lo último que mencionamos aquí es que nuestro equipo está contratando si se ve usted emocionado se le emociona esto por favor déjenos saber tenemos dos posiciones abiertas para unirse a corel y a mí para desarrollar y administrar este programa próxima página por favor entonces con eso ya dicho gracias de nuevo por escuchar nuestra presentación vamos a acceder la palabra a coro para ver si hay preguntas muy bien muchísimas gracias y gracias a todos que han estado participando y gracias por preguntas excelentísimas yo voy a ceder la palabra que va a ayudarnos con la porción de preguntas y respuestas y quería mencionar brevemente que en la función cuya como recordatorio habrá un área en la cual usted puede ver preguntas ya respondidas y esas fueron preguntas que recibimos durante la presentación y que respondimos al vivo a digitando y luego quería ver una vez más si mi audio está funcionando a ver que no haya ningún problema muy bien gracias excelentísimo y disculpen que hubo mucho ruido aquí de mi lado así que muy bien que bueno que me escuchan ahora le cederé la palabra a trey muchas gracias coro la primera pregunta venía de gloria robinson y ellos preguntaron si organizaciones sin fin de lucro son elegibles para solicitar y entonces no hemos todavía determinados detalles de quién será elegible y qué tipo estructura pero lo que estamos tratando de hacer es escuchar y entender las prioridades de ustedes y también los beneficios beneficios de tener equis entidades para llenar un y llenar una solicitud en este momento no tendremos la respuesta clara y claro en breve desarrollaremos las pautas pero claro queremos escuchar de vuestra parte para ver cómo organizaciones sin fin de lucro puedan participar sabiendo que su trabajo se ve como centrar la comunidad algunos enfoques claro cualquier entidad que vaya a solicitar que tenga la capacidad financiera y organizacional para gerenciar la asumisión y también trabajar con otros estos van a ser nuestros enfoques durante el desarrollo y el proceso muy bien nuestra próxima pregunta viene de matio estos fondos pueden usarse para un sistema micro red cero misiones para poder permitir a proveedores de tránsito proveer emergencia o transporte de emergencia muy bien entonces todavía estoy pensando en este asunto pero algo que es importante es que en cuanto queremos que haya uso exhaustivo de este centro de resiliencia y no enfocarse solamente en un edificio tiene que girar en torno del centro de residencia en sí así que estamos tratando de entender el por qué y cómo podemos financiar otros programas que tal vez no se ven totalmente ubicados en el centro físico pero otro componente lo cual se mencionó en la presentación es que también hay subvenciones de planificación que estamos desarrollando como parte de ese programa y creo yo que una parte de ello que estamos tratando de entender verdad es que programas podríamos financiar para poder apoyar ese tipo de locales por ejemplo centros de residencia pero también tener eventos o disculpe tener actividades que puedan ser apoyados por la misma subvención como ese que mencionó así que de nuevo quiero reiterar que tiene que haber una conexión al centro resiliencia y su función durante emergencias pero claro potencialmente podemos ver qué otras opciones hay gracias la próxima pregunta pudiera mencionar cómo hacer se diferencia de otros programas ofrecidos por la opr sí yo puedo responder gracias y es una pregunta excelentísima como ya se mencionó durante la presentación los dos programas de subvención con la cual estamos trabajando la opr la adaptación de subvenciones de planificación y de resiliencia y ambos apenas están lanzando y desarrollando las pautas así que estamos coordinando con ellos para aclarar cómo es que su elegibilidad pueda ser diferente de la nuestra o como tal vez sea similar para la nuestra así que todo ello actualmente se está discutiendo en ese momento pero si usted tiene algún aporte o sugerencia o preocupación por favor venga a nuestras sesiones de escucha porque la alineación de financiamiento y ayudar a las comunidades a entender ese financiamiento financiamiento es algo que nos interesa bastante gracias gracias y gracias a usted y es parece ser una pregunta bastante popular aquí tiene usted una idea de cuándo se podrá implementar bueno yo puedo mencionar una aquí un ejemplo es algo que estamos buscando desarrollar por medio de desarrollo o disculpe proceso de desarrollo ese programa una limitación la cual actualmente tratamos que solamente tenemos 25 millones en esta primera ronda dice que no es suficiente para financiar varios proyectos es por ello que estamos tratando de equilibrar el equilibrar el financiamiento de varios programas a largo del estado y también enfocarnos en proyectos proyectos en la ciudad y claro proveer financiamiento financiamiento suficiente o sea que no aprobemos a muchos proyectos y luego que no haya fondos suficientes así que eso es algo la cual está enfocando y claro queremos escuchar de vuestra parte si tiene alguna preferencia sobre qué tipo de proyectos sabiendo que solamente tenemos 25 millones en nuestra primera ronda para planificación e implementación y claro administración gracias Tien Tram hizo la pregunta ¿puede mencionar cómo van a priorizar las comunidades? Sí y excelente pregunta quiero asegurarme que bueno Lisa no sé si esta pregunta es para vos yo puedo responder muy bien entonces eso es algo que aún estamos desarrollando es importante notar en el estatuto en sí no hay ningún mandato que se provea subvenciones solamente a ciertas comunidades o un porcentaje a equis comunidad pero con eso ya dicho queremos incorporar la eh las metas de equidad de la ESG en ese programa también así que pensamos en algún la potencial de priorizar como mencionó Lisa a comunidades en desventaja o de bajos ingresos y cómo eso funcionará todavía no lo hemos determinado en ese momento ahorita no hay ninguna limitación sobre quién puede ser elegible Gracias por eso Coral Muchísimas gracias Coral Y agregaré también que la función Q ya tiene una función que nos dejará saber priorizar cuáles son las preguntas que tenemos que responder aquí mismo Así que Steve personal me puede ayudar con Jesús gracias a seguir viene una pregunta de Adriana Ratkin Y ella pregunta ¿Será de ayuda si podría incluir fechas y cronograma de aplicación? Sí, claro se lo entendemos Y parte de la razón por la cual no lo tenemos es porque apenas empezó el programa que se apropió el año pasado y las negociaciones y los fondos no se recibieron apenas hasta el día primero de julio así que apenas van 15 días Y eso quiere decir que el cronograma que estamos proponiendo va a funcionar y que el trabajo pueda hacerse como programado se apropió aplicaciones siendo lanzadas por el año pasado Y luego creo que una otra pregunta que se apropió solicitudes para iniciar el año que viene es ¿Cuánto tiempo de un tiempo de aplicación es necesaria? Así que creo que eso es importante Queremos hablar sobre cuánto tiempo se necesita para la petición o la solicitud Es por eso que queremos escuchar de vuestra parte para implementar ideas que se puedan hacer Leila Atala pregunta Leila Atala pregunta ¿Habrá mejoras o será elegible bajo una solicitud Mejoras múltiples en varios locales, localidades, obligaciones? Lo que escucho de esa pregunta es algo similar a los 12 en el ejemplo donde hay 2 residenciales que se apropió el año pasado pero no es algo que se apropió el año pasado Si queremos escuchar de vuestra parte si es algo que le interesa a usted bien financiado por favor déjenos saber en nuestra sesión de escucha Déjenos saber para nosotros considerar Sorry about that Lewis Blumberg asked ¿Qué piensa usted sobre cómo estas guías van a mejorar la residencia para el calor extrema? Muy bien y si yo puedo tomar la administración está pensando bastante en ese aspecto y creo que todo CaliCorn está pensando en el video y diré que este programa se identificó como una de las muchas partes que salió como un anexo para la estrategia de adaptación del año pasado y nuestro propósito de nuestro consejo de nuestros programas es algo que se vio como importancia o prioridad por el principio de financiación y con eso ya dicho buscaremos información por medio de estas pautas de nuestra parte también por estas sesiones sabemos que el calor extremo es uno de los las prioridades principales para abordar durante este proyecto y queremos que cada proyecto permita que la comunidad pueda diseñar soluciones locales de las ambas físicas de infraestructura para la comunidad entonces espero que eso responda a su pregunta gracias y Jisho Yang preguntó si será posible tener días para el centro de residencia pues habrá preguntas o preocupaciones por respecto a la responsabilidad para quien usa sus centros de emergencia y el hecho que tal vez se lastimen sería de bastante ayuda que nos den guía orientación en ese aspecto y no sé si entendí la pregunta quién es un anfitrión de centro de residencia o sea quién es un anfitrión de centro de residencia me imagino que se refiere a una persona que es el dueño del edificio bueno pues lo que podría decir es que nos estamos enfocando en el espacio el espacio para poder asegurar que las guías para diferentes tipos de entidades que tal vez tengan exigencias muy específicas por ejemplo gobiernos locales tienen más preocupaciones con respecto a responsabilidad legal en el proceso de desarrollar las guías así que usaremos bueno tendremos un proceso para entender esas pero si usted tiene alguna terminología o algo particular que sea de ayuda para nosotros por favor nos encantaría verlo que lo compartan por favor compártanlo ya que estamos en esta fase inicial ok jason yuen pregunta uno de los presentadores mencionó que los upgrades como solar ¿aplica esto a generadores o baterías que se usan para poder empoderar a sus locales en la emergencia? bueno disculpen esto sí se puede usar para condizaciones de energía pero tiene que aplicarse específicamente al edificio entonces creo que lo que se acaba de describir aquí es algo que sí se verá elegible para tu nacimiento claro vamos a estipular aquí la terminología pero los componentes de resiliencia o eficiencia energética del edificio si si eso será elegible ok la próxima pregunta viene de Alan Nazar y pregunta con todos los incendios que están impactando las comunidades rurales y indígenas de California hay una gran necesidad enorme de asistencia técnica para locales y para abordar lo que esta educación también de resiliencia y también espero que estén probando solamente aquí el 25 millones porque como tienen sin menos disponible siento yo que esa primera cantidad de la primera ronda no será suficiente bueno para responder a esa segunda pregunta la razón por la cual estamos empezando con solamente 25 millones es porque es todo lo que la legislación nos dio así que no fue una decisión nuestra nosotros vamos a trabajar con lo que ellos nos den y ellos nos dieron 25 millones para esa primera ronda y hola disculpenme creo que perdí aquí la pregunta no lo puedo ver yo en pantalla me recuerda de la primera parte de la pregunta ¿cuál fue la primera pregunta? claro con todos los incendios impactando comunidades indígenas y rurales en California hay una necesidad enorme de asistencia técnica para solicitantes por el programa sin embargo, no creo que pueda abordar todos. Lisa mencionó hace poco unos programas para abordar ese tema y podemos compartir más información sobre esos programas y las oportunidades que tenemos aquí de involucración comunitaria. Y algunos de nuestros colegas en la oficina de planificación e investigación han podido desarrollar recursos para solicitar programas que son disponibles para poder entender la variedad de programas disponibles o proyectos en este último año. Pues claro, sabemos que hay muchos asuntos de interés y es algo que vamos a compartir con ustedes. Joyce Steingass pregunta, durante la presentación se mencionó que centros de resiliencia serán locales de confianza. ¿Podrían elaborar qué quiere decir eso? ¿Y qué limitaciones se ven en oficinas elegibles que pueden recibir financiamiento? Sí, entonces creo yo que esto es algo que tal vez tenemos que hacer para proveer una definición bien específica, pero básicamente eso quiere decir instalaciones en las cuales la comunidad ya siente confianza. Entonces pienso yo, por ejemplo, la comunidad queriendo, tratando de llegar a tocar la vida de esa persona más vulnerable. Asegurar que las organizaciones que quieran o que ya aporten ese aspecto. Por ejemplo, organizaciones de confianza. Y eso puede variar de una comunidad a otra, ¿verdad? Pero pienso yo, escuchamos de parte de centros comunitarios que sirven estos áreas, pero también locales de adoración. Por ejemplo, iglesias, bibliotecas. Buscamos realmente entenderlos a ustedes. ¿Qué tipo de entidades piensan ustedes que serán de confianza? Esa es la intención. Gracias, Coral. La próxima pregunta viene de Thor Green. Puede recibirse financiamiento por este programa para el desarrollo de centros de existencia, al igual que planificación para infraestructura y también la adquisición de tierra, lo cual queremos implementar en nuestro centro rural. Queremos crear o construir un centro de residencia. Muy bien, entonces para responder a esa segunda pregunta. Oh, disculpe, a ver si pudieran no remover la pregunta. Todavía sé yo responderla, por favor. Gracias. A ver, no lo veo. Ok, ahí está. Entonces el programa, no sabemos todavía qué es lo que puede recibir financiamiento hasta que se establezca esa definición. En este momento estamos desarrollando las pautas y es algo que queremos que ustedes compartan con nosotros durante una sesión de escucha o, claro, con red electrónico. Y esa primera pregunta, no sé si lo entendí bien, pero creo yo que el desarrollo actual de centros ya existentes, si se refiere a programación, entrega de servicios, eso es algo que sí será elegible. Entonces, desarrollo de fuerza laboral, por ejemplo, programas para jóvenes, será un elemento, sí. Planificación para infraestructura. Entonces, bajo esa parte del programa, podemos proveer subvenciones para planificación. No hemos detallado los costos relacionados a ello, pero sí tenemos como intención financiar actividades de planificación. Gracias. La próxima pregunta es de Carol Olivia. Y la pregunta, ¿Se exigirán fondos de combinación? ¿O se dará prioridad a programas que ya tienen fondos? Sí, buena pregunta. Entonces, es algo que todavía no se ha determinado, pero algo en la cual estamos luchando ahorita, sabemos que priorizar programas que ya tienen acceso a recursos puede crear una inequidad para otras comunidades, otras organizaciones. Algo, claro que es desafiador, ya que solamente tenemos 25 millones para esa primera ronda, es que para poder proveer suficientes financiaciones, disculpen, subvenciones, tal vez tengamos que exigir, información adicional por si acaso no se puede otorgar una subvención mayor. En este momento, no hemos recibido guías o pautas de la legislación. Queremos escuchar de parte de ellos y también de vuestra parte. Y luego, con respecto a la etapa de rapidez o de estar listos, es algo claro. Les invitamos a que se comparezcan a la próxima sesión a quien le escucha para aprender más. Y sé que tenemos solamente un par de minutos a seguir. Quería ver si hay alguna pregunta prioridad antes de concluir para el día de hoy. Luego, podemos compartir información sobre cómo comunicarse con nosotros. Claro. Tal vez yo pueda responder, vi aquí a dos. Bueno, tantas, tantas preguntas excelentes. Les pido disculpas que no podemos responder a todos, pero por favor comuníquese. Trey o alguien aquí en el equipo, si pueden por favor incluir aquí en el chat, nuestro correo electrónico. Y como recordatorio, vamos a compartir la grabación, la presentación y toda la información se pondrá en nuestro sitio web. Dos preguntas. Primero, si ofrecemos reembolso de pagos de anticipo. Bueno, actualmente no tenemos autorización para hacer eso. Dos, para aclarar, la autoridad para proveer pagos o reembolso de pagos de anticipo tiene que ser autorizado por la legislación y no la hemos recibido ahorita. Lo segundo que quería mencionar es la involucración comunitaria, ¿verdad? Es algo que hemos escuchado aquí que tiene que ser un componente clave y deberá ser una actividad elegible. Claro, habrá límites y especificaciones. Así que es algo que aprenderemos en las sesiones de escucha, seguir especialmente para la etapa de solicitud y implementación. Coral, te cedemos de nuevo la palabra. Muy bien, pues como mencionó Trey y puso aquí en el chat y se ve aquí en la diapositiva, puede enviarnos un correo electrónico a cualquiera de los correos que viene aquí. Si se envía un correo al equipo, crc.ca.gov, es la mejor manera de comunicarse con nosotros porque hay varios que vigilan ese correo electrónico. Y luego quería asegurarme que compartamos información sobre cómo quedarse en comunicación. Así que tenemos sesiones de escucha, tenemos ese correo electrónico, podremos también compartir actualizaciones y eso lo incluiremos en el correo de seguimiento que enviaremos. Y una vez más quería animarles a todos que se unan a las sesiones de escucha en las semanas que vienen para poder escuchar de vuestra parte sobre cómo mejorar este programa, diseñarlo. Y podemos compartir información sobre esos asuntos. Equipo, algo final. Sé que nos pasamos de tiempo un poquito. Algo más que quieran decir. Pero muy bueno, pues gracias a todos por comparecer el día de hoy. Ese es el inicio y claro, aguardamos muchísimo trabajar con todos ustedes en los próximos pasos. Gracias. 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 Gracias.